Ocho personas han resultado intoxicadas tras declararse un incendio en el hotel del Estadio de la Cartuja en Sevilla. Afortunadamente todos están ya fuera de peligro mientras se investigan ahora las causas del fuego. En este hospital de campaña han sido atendidas de urgencia las ocho personas afectadas por la inhalación de humo del incendio que se declaraba en el hotel del Estadio de la Cartuja en Sevilla. Han sido siete adultos de entre 27 y 45 años y un bebé de un año, entre los adultos una mujer embarazada. Todos están ya fuera de peligro. Al parecer el incendio se declaró en la planta baja en un anexo a la lavandería y se produjo mucho humo que se propagó a gran velocidad. Un grupo de clientes y el personal fueron trasladados a una zona segura en la cubierta del edificio, mientras otros salían por sus medios y al resto se le ordenó que permanecieran en sus habitaciones. Varias dotaciones de bomberos han participado en la rápida extinción del fuego. Luego se procedió a ventilar el edificio y ya se ha vuelto a la normalidad. Afortunadamente todo se quedó en un susto.